La Escuela Provincial del Partido Desembarco del Granma realizó la primera graduación de la licenciatura en Ciencias Sociales. Cerca de 20 cuadros de las organizaciones políticas y de masas del territorio recibieron su título. Cuatro de ellos alcanzaron diploma de oro. Tenemos el compromiso de aportar un pensamiento renovador y lograr la solidaridad del socialismo próspero y sostenible a que se le debe poner el empeño de cada nacional, donde una sola palabra es la orden, unidad. Confirmamos que a asumir las tareas que nos corresponden entregaremos las cuotas de esfuerzo y sacrificios seguros de que es posible construir una sociedad mejor, en la que prime la equidad y la justicia social. Tania Almarales, directora de dicha institución, reconoció el empeño de estos hombres y mujeres durante los cinco años de estudio de la carrera. La preparación recibida durante ese periodo contribuye sin dudas a la superación de los funcionarios del Partido, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Central de Trabajadores de Cuba y otras organizaciones para enfrentar su labor. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.